si quieres algo? si no, mire! sal! gracias lo que me digan venga para acá vamos a poder compartir es para la historia mía yo no soy Youtube como me estoy diciendo yo soy tu tío mi nombre es un vento mi nombre es un vento Marín, en la sexta partida, usted es un primero, mucha sonrisa aquí a la cámara. Usted es un funcionario de la nueva producción. Aquí la hació, creció, pero le quedó. Y este negocio usted lo creyó después de su presidente. Usted lo aprendió este negocio cuando fue creciendo, ¿verdad? Sí, sí, vamos. Caballero, quiero que con su mano derecha le mantenga la línea de la parte de la calle. Uno, dos, tres, ya. Chicos, un paso adelante, por favor. Buenas noches, bendiga, hermano. ¿Qué está haciendo por eso? ¿Otro paso más? No, aquí está. Vamos a hacer la línea de la calle. Vamos a hacer la línea de la calle. Vamos a hacer la línea de la calle. Ah, mire qué más. Más adelante. Sí, hay otra. Caballero, regale la regalita, por favor. Vamos. Me acostumbré a estar en la tarde. Me gusta que se afuera. Mire, adquiere que como usted labora el... Me acompaña por las caras. Y los caballeros no hacen un pequeño descenso. ¿Qué es lo que pasa con su regalo? ¿Va a hacer fruto para su regalo? La noche lo dejan por la noche. La va a correr, la va a hacer hasta la noche. ¿De país o de...? ¿De país negrito? ¿De país negrito? ¿Cómo se lo... Ya me... ¿Cómo se lo ponemos a la barra? La mañana ya parece... Es el embosado en el agua. El agua al turismo. Y el planito. Porque la planta ya está preparada en el centro. ¿Y a cómo da el vaso? A dos horas. ¿A dos horas? Ah, es que a dos horas y a tres horas. Y a tres horas... Esto está grande. ¿Y qué les resulta de vos? Sí. Sí. ¿Qué les resulta de vos? Sí. ¿A dónde? ¿A qué hora se pone usted aquí? A las cuatro. No va a hacer uno de las cuatro. ¿Hasta qué hora? Hasta las siete, siete y media. Allá se va... Y aunque llueva, brúne en los paellos... ¿Usted está aquí? Si está lloviendo y usted quiere chucos, venga para acá y aquí lo vaya. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? ¡Venga! 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 ¡Déjame un like aquí a la cámara! Y un aplauso, por favor. ¡Venga! 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 ¿Quién es lo que está aquí? ¿No le estaba chile? ¿Usted? ¿Algo bonito que le quiere decir ahora en esta tarde? Que la amo con todo y por favor. ¡Venga! 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 No, cabrón. Así, le digo. Los caballeros, son bien mentirosos. A mí, se me la pobre muchacha. ¡Ay, me rodeamos! ¡Sos la única, vos! ¡Y chateamos con otra manera! No es cierto, no es cierto. 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 No es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto, no es cierto. 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 El bilingüe El bilingüe A recordarlo hace Como unos noventa verdad Si El bilingüe Me puse a estudiar Inglés Para que viste a mi Novia que la Profecía se unen Cuando ella Vino a la novia A su palo En color De mi padre Era un amigo Un día se fue a un viaje A los Islamos Unidos Dos obvias ayer Vinieron De vacaciones Y cuando la Conocí Latieron dos corazones No sé Diablo Cuando diablo No me entiende Las dos besos Que le doy Ella Bien que los comprende Que le doy Que le doy Andere Cuando ella vuelva otra vez Escuchará mis canciones Se las cantaré en inglés Me aprenderé las lecciones Y si se quiere quedar Le compraré una casita Y ahí le voy a enseñar Es para mis amigos ¡Suscríbete! 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 En mi canción que te amo tanto, respiro pronto mi amor te haga regresar. Nunca te olvides que esperando tu regreso, estaré preso. Regresa pronto, dame amor y libertad.